El agua, mira más agua Ya 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 Azul 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que, es que, hoy descubrí que, 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 que no puedo volar, Patilú. ¿Volar? ¿Perdón? No puedo volar, Patilú. No sé volar como los Luchis. No soy especial. ¡Ay, Chivito! ¿Qué no sabes que son las diferencias lo que nos hace únicos? ¿Eh? ¿Las diferencias? ¡Claro que sí, Chivito! Es más, el libro Lee tiene un cuento ideal para esta ocasión. Sí, cuéntamelo, cuéntamelo, Patilú. ¿Lo quieren escuchar, amigos? Sí, muy bien. Acércate, libro Lee. Lee, ábrese, por favor, en la página del cuento de la muñeca Lou. ¡Si, chivito! ¡Si, chivito! ¡Si, chivito!